Yo lo voy a hacer gráfico y lo voy a explicar. Juan Gabriel Challenge. Para que lo haga todos. El primero es, se supone que Juan Gabriel te lo tiene que poner así. ¿Qué? ¿Su pene? Ajá, su pene así. ¿Qué es este? Ajá, ¿cómo le tiene que hacer? Pero sin que se te toque, pero tienes que ver a los ojos. 10 segundos y con eso te regala la canción. ¿Pero no lo vas a tocar? No, no, no. Ahí está. O sea, está aquí pegado a su cuerpo. Ajá. Este es su cuerpo. Así, así. Haz un cubis falso. Sí. Y, o sea, 10 segundos. Oye, Félix, ya entendimos ya, Félix. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Y si le haces así? Ya te da un yate y te da medio canto. Debes de aguantar 15 segundos. Ajá. Así, con esta silla. ¿Cuál es el premio? Así, mira. Delgado, de hecho, del no ando. ¿Qué? Me lo razón. No. O, o no. O, creo que habíamos dicho, ¿200 metros de qué playa? Ah, sí, una playa para ti solo. A ver, vamos a decir. Todo. O sea, la playa Luisito Rey, la playa Félix Fermín. Nadie puede entrar más que tú. Félix Fermín. Ajá. Y luego. Félix Fermín. Pero ese era a cambio de otra cosa. Ah, sí, el de la playa, el reto 2. A cambio de un coito. A cambio de un coito por la parte de atrás. Entre hombres, la mujer así se puede a mí. Bueno, también hay mujeres que quieran partir. Entonces tú ya tienes tú a él. Ah, tú a él tienes que hacer así cosas. Ah, no, ya me voy a correr de la otra, güey. Qué malazo. Ah, sí, es cierto, güey. Ah, sí, tienes que agarrar así. O sea, ves que está la cola. Tienes que hacerla así. Así, güey. Pero quién sabe si fue al baño, güey. O sea, pero es un verso. Uno. Ajá, pero se va a hacer así, ¿no? Se va a hacer así. ¿Cómo se va a decirlo? Y tú ya nada más ves así, pero sí está así. Como la bolita. Palpitando. Palpitando. No, para que veas, es cierto. Mójate de dólares para que quinta que sí fue, es cierto. Con el premio. Bueno, ese es un premio más cabrón, ¿no? Sí. Ese es el premio de la playa, güey. Sí, sí, güey. Se me dan dos rolas más, ¿no? Sí, claro. O sea, ya la de querida, ¿no? Sí, la de querida. Abraza a mí es muy fuerte. Ya una poderosa. Ay, yo sí los dos. Porque el primero está diciendo que no voy a tocar nada. Sí, nada más. Sí. El otro igual lo pienso, pero de todos modos, pues qué, pues me lavo la boca y ya. Pero lo que habíamos dicho es que de esas entrevistas... Dijiste que sí, güey. Dijiste que sí. Lo que habíamos dicho es que de esas entrevistas que lo hacen así de ventaneando aquí en privado con Juan Gabriel, si algún día le preguntaran si había tenido una relación gay con quien había sido, y él va a decir sí con Luisito Rey. Aunque tú sabes, la verdad no.